¡Vaya semana complicada y polémica que hemos tenido! El presidente peleándose con los medios de comunicación, exponiendo el sueldo de Carlos Loret, luego su hijo que ni siquiera sabe explicar dónde trabajar. A ver, a ver, güey, ¿qué estás haciendo, güey? Este es mi programa, pendejo. Por eso, güey, vine a levantarte el rating. ¿Cómo que a levantarme el rating? Vi tus números y están muy llorados, soy tu regalo. Claro que no, vamos súper bien. Según tus datos, güey. Bueno, a ver, mira, este es mi programa. Tú no sabes dar noticias, no lees los periódicos. Bueno, no lees. ¿Eso qué? ¿Qué vas a hacer? O sea, tú no puedes conducir este programa. Güey, tú con todos tus pinches doctorados dices pura mamada. Ah, no, y tú dices puras cosas súper inteligentes. Pero pues yo eso me dedico a decir mamá. A ver, espérame, a ver, espérame. Solo porque eres mi hermano mayor. Yo voy a conducir este programa. A ver, te puedes, a ver. Esta noche en el octagono aprovecharemos la presencia de Facundo Gómez Bruera. Facundo, bueno, para algunos. Para seguir hablando, para seguir hablando, como lo hemos estado haciendo en este espacio, sobre clasismo, racismo, machismo en la televisión. ¿Para eso vine? En el mundo del entretenimiento, ¿sí? Para eso viniste. Para discutir si ha cambiado la forma de hacer comedia en los últimos años y muchas otras cosas más. Y tal vez, solo tal vez, podamos aclarar de una vez por todas quién es Facundo Malo y quién es Facundo Bueno. ¿Vale? ¿Te parece? O más bien, quién es Hernán Bueno y quién es Hernán Malo. O bueno, si quieres. Bueno, pues vamos a empezar. Órale. Ahora que estamos en temas de conflictos de interés, no vayan a pensar ustedes que el día de hoy yo puedo tener uno, ¿eh? Para nada. Yo no cobré por venir. O sea, yo, yo, de hecho, yo soy víctima de venir aquí. A ver, ¿eres víctima? Sí. ¿Por qué víctima? Porque sea lo que vengo, o sea, me ha regañado toda mi vida, güey. Y hasta creo que cuando vengo a tu programa me vas a tratar con respeto y dignidad. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, que aunque tengamos diferencias, respeto tu trabajo, tu trayectoria, lo que has hecho, lo que has... No lo sé, ¿eh? Mi trabajo no lo sé. Sabes que sí. Pero muchas partes... Bueno, hay cosas de tu trabajo que respeto más que otras. Seguro de las que no respetas es de las que... Yo estoy convencido que hay un Facundo escondido ahí. Un Facundo bueno. Que a veces resurge, hay un Facundo bueno. La Facundo Facundo está dividida en un Facundo malo y un Facundo bueno. Bueno, él mismo... Es el maldito rating lo que me obliga a hacer estupideces. Bueno, a ver, te hicimos una cápsula para presentarte porque no creas que toda nuestra audiencia ve tu programa. Ah, ¿no? Hay gente de nuestra audiencia que no sabe... O sea, hay güeyes que no saben que somos hermanos también. Hay unos que tal vez no sabían que éramos hermanos. Pero bueno, tú has hecho un chingo de cosas en tu vida, ¿no? Has hecho, pues de todo un poco, vamos a ver esta capsulita de Facundo para que pueda... A ver, pero un poco, ¿quién es Facundo bueno? Facundo bueno es el menor de dos hermanos. Nació el 29 de abril de 1978. Y aunque quiso estudiar una carrera y ser gente de bien, simplemente no lo consiguió y terminó adicto al vicio de hacer televisión. Desde sus inicios en la pantalla chica, Facundo se caracterizó por un estilo irreverente y provocador. Inició su carrera en los años 90 en el canal de videos Telehit, conduciendo el programa llamado Depasónico. En donde además de presentar videos, hacía entrevistas y visitaba antros. En 2002, se integra a las filas de Televisa con su propio programa Toma Libre. Y más tarde, el mismo año, se convierte en uno de los 11 encerrados de la primera emisión del show, Big Brother VIP. Del que obtuvo el segundo lugar, por lo que fue nombrado El Rey Sin Corona. Más tarde, en ese mismo año, Facundo se integra como locutor del programa de radio Ya Párate. Al lado del indeseable Omar Chaparro, La Garra y la inteligente Tamara Vargas, transmitido por los 40 principales. Tras un tiempo lejos de los escenarios, en 2005, Facundo regresa con un nuevo programa llamado Incógnito, el cual permanece al aire hasta 2008. En 2007, Gómez Bruera terminó en la cárcel por unas horas después de haber organizado una marcha para evitar que las leiboleras extranjeras fueran deportadas a su país. A la marcha llegaron más de 7.000 personas que causaron disturbios, razón por la cual terminó detenido. Durante esos años, acompañó varias veces al equipo cómico de Televisa Deportes a importantes acontecimientos deportivos, como Copas Mundiales de Fútbol y las Olimpiadas. Más tarde haría lo mismo en TV Azteca, donde también condujo programas como Mi Pareja Puede y participó en el reality show La Isla, en el que quedó en segundo lugar. Bueno, ¿y qué más podemos contarles de Facundo Bueno? Ah sí, que por un tiempo estudió música, pero lo dejó luego de un año. El doblaje para películas ha sido otra de sus actividades, además de haber producido radio y televisión. Hoy tiene un exitoso canal de YouTube que cuenta con más de 2 millones de suscriptores y que se dedica a emitir contenido propio, lleno de irreverencias, bromas y humor. Facundo es también un asiduo del Twitter, donde su cuenta es una de las más seguidas en México, alcanzando más de 5 millones de seguidores. Bueno, ahí estás. Empezaste en el depasónico, yo me acuerdo de esas épocas. De hecho, empecé antes en Chavos. Ajá, en Chavos. Ah, sí es cierto. Tenía 17 años, güey, cuando empecé eso. Cuando empezaste a hacer tele, ¿cuál era tu sueño al hacer tele? ¿Qué era lo que querías lograr? Entrar gratis a los antros. O nada más divertirte. Ah, ok. Que me dejaran pasar con tenis. ¿Ah, ya? ¿Nomás eso? Yo creo que sí, porque en ese entonces, tú sabes que ir a los antros para nosotros no era fácil porque llegábamos acá en Pecero, al antro. Entonces, eran muy elitistas. O sea, lo que a ti te ha movido siempre en la vida es divertirte. Sí, la verdad es así. O sea, yo creo que mi incursión en la tele era como porque me dejaban hacer mis estupideces. De hecho, también he subido a mi canal de YouTube cosas que hacíamos cuando estábamos así muy morros los dos y ya a mí me gustaba hacer estupideces en cámara. Dato curiosísimo, muy cagado, que yo hacía como trucos de magia y así, estupideces, y mi carnal hacía un noticiero. O sea, yo tengo grabado tu noticiero, güey. Sí, es cierto. Y poníamos luces y desconectábamos luces. Te llamaba eco, además, antes de que existiera eco. Te llamaba hechos. Hechos. Porque ya existía eco, entonces tú para que no fuera eco le pusiste hechos. Y luego existió un noticiero que se llamaba hechos. Sí, ya Javier a la Torre te pirateó. Oye, exacto. Oye, pero a ver, de todo lo que has hecho, ¿cuál dirías tú que es la mejor versión de ti mismo? Yo creo que lo que más me gusta son como la parte de documentales, es como lo que más me divierte. La parte de hacer investigaciones y creo que de las que más me gustan son las coberturas de mundiales y olimpiadas, porque pues me encanta de entrada ser un desconocido en un país nuevo. Entonces, pues no solo nadie te ubica, sino que tú tampoco ubicas nada. Entonces, yo en mi fan de curiosear... Pero a ti mismo es lo que menos has hecho. Puede ser, ¿eh? O sea, reportajes de calle, investigaciones. Yo me acuerdo, por ejemplo... Por lo menos es lo menos famoso de mí, yo creo. Un programa que a mí me encantó fue cuando te cruzaste la frontera con los maravillosos. Te cruzaste por el río Bravo para ver cómo era cruzarse. Y hablaste de toda esa realidad del cruce. ¿Por qué no has hecho más de esas cosas? Porque el maldito rating siempre terminaba dominando y era más barato y más provechoso hacer, por ejemplo, Jaime Duende, que era un foro con una cabeza de piñata, o hacer que lo hagan ellas. Será como... ¿Te obsesionaste con el rating o tenías una presión constante? Tenía un productor que estaba muy clavado en los números y entonces había que hacer caso también a lo que decía Miguel Ángel Fox, que la verdad es que en muchas ocasiones tuvo razón y había que hacer de repente esas cosas. La parte de los documentales yo lo empecé a hacer sin permiso de mi productor. Y un día que me enfermé de neumonía, que estuve hospitalizado un rato, tuvieron que usar esos videos que estaban ahí en el olvido y jalaron. Entonces fue como, ah, mira, tenía razón, sí jala también este tipo de cosas. ¿Pero se vale lo que sea con tal de tener rating? Pues... O sea, ¿tú tienes límites éticos? Sí, la neta sí. ¿Cuáles son tus límites éticos? Parece que no, pero sí. Sí. Pues sí hubo muchas veces que yo discutía con mi productor de que yo no quería hacer ciertas cosas, ¿no? Y me decía, entonces voy a buscarme a otro. Y le decía, pues sí, güey. Ah, sí. O sea, sí te negaste a hacer cosas. Sí, sí, sí. A ver. No sé, ejemplo como destruir plantas o un árbol o aventarse encima de un... O sea, como humillar gente no me gustaba. Pero de pronto sí has humillado gente. Pero los que se lo merecían. Ah. O sea, empezábamos una broma y la gente que era como gandalla o que como que cuando ellos querían agandallarse de la situación, terminaban exhibidos. Ah. Pero no era como que yo me encontraba a un viejito en la calle y lo empezaba a zapear y luego le decía, ¿cómo crees? Es broma. Ajá. O sea, eso era lo que a mí no me gustaba hacer. O por ejemplo, desperdiciar comida. Nunca me gustó el rollo de... Bueno, eso, enseñanza de nuestros papás, ¿no? Exacto. Pero hacerlo en la tele me parecía muy estúpido. O maltratar a la naturaleza. ¿Te arrepientes de algo? Sí, un chingo de cosas. ¿De qué cosas te arrepientes? No más que arrepentirte, ¿de qué cosas te avergüenza? Momentos que dices, ojalá esto no lo hubiera hecho nunca. Qué dura pregunta para que te la haga tu hermano mayor, ¿no? Yo creo que... Haz de cuenta que no soy yo. Por un momento. No sé, de repente, una vez que sí me arrepentí de una cosa que hicimos como una broma, que era un casting donde llegaban modelos para un casting y nosotros las poníamos a hacer cosas bien ridículas para un casting que no existía. Pero como ellas estaban queriendo quedarse un papel importante, fingían que eran una salchicha en un comal quemándose. O que eran una abeja sin un ala tratando de volar. ¿Y dices que no has humillado a nadie? Pues es que en esa ocasión, ponle que en esa ocasión sí, por eso me siento mal de esa y sí me arrepiento. Ajá. Porque además, pues, no era un trabajo. Bueno, qué bueno que la cuentes. ¿De qué más te arrepientes? Hubo una vez también que hicimos, queríamos hacer una investigación sobre los asaltos. Entonces, contratamos un montón de extras y los metimos a un pecero, pero ellos en ese pecero no sabían que estaban actuando. O sea, ellos de ahí iban a ir a la locación donde iban a actuar, pero el pecero fue asaltado. Entonces, ellos no sabían que la parte del asalto era nuestra investigación. Como les estábamos pagando, nos sentíamos dueños de su destino. Muy mal eso. Sí, yo lo sé. Muy mal. Pero, pues, el maldito rating. Total que los asaltaron unos güeyes como fingiendo, o sea, sí fue un asalto, les quitaron sus cosas. Grabamos cómo reaccionaba la gente, analizamos el asalto y ya terminando les dijimos, no, ¿cómo creen? Era broma. ¿Lloraron? Sí, muchas sí, había señoras. Qué estreo. Déjame ir a una pauta. Pero les devolvimos sus cosas, güey, y les pagamos. Ah, ¿mucho? Y ahí acabó su trabajo. Como un llamado de un extra, que no era mucho, pero era lo que iban a ganar. Pero en vez de estar todo el día trabajando, solo estuvieron una hora, que fue lo que duró el trayecto. Bueno, déjame ir a una pausa, ya regresamos. No se vayan. Estamos de regreso en el octavo, no, platicando con Facundo Bueno. Facundo, en este espacio hemos analizado mucho temas de discriminación y una de las cosas que yo quisiera preguntarte es, si tú estás consciente de, digamos, hasta qué punto eres una persona privilegiada y especialmente en el tema, en un país como este, donde el racismo es tan claro y tan, a veces, digamos, no una cosa explícita, pero una cosa que existe y que marca mucho las oportunidades de la gente, ¿tú crees que por el hecho de ser un hombre blanco y güero en este país has tenido muchas más ventajas que los demás? Sí, sí, la verdad sí. O sea, yo empecé, antes de la tele empecé haciendo comerciales y la verdad es que sí me quedaba en los comerciales porque era güero. Y yo decía, qué raro, ¿por qué en este país quieren un güero para vender un refresco o un algo cuando la población no se va a identificar conmigo? O sea, no somos la mayoría los güeros, ¿no? Pero muchas veces me quedaba en comerciales por eso. ¿Pero no crees que la güeritocracia en este país de alguna forma es muy poco consciente de sus privilegios? O sea, ¿creen que tienen las cosas de forma natural y que las merecen y nunca se dan cuenta de que muchas de las que, que muchas veces en las telenovelas, en la televisión, hay gente que tiene cero talento, pero nomás están ahí por ser blancos? Pues yo sí me di cuenta. No lo digo, obviamente no lo digo en tu caso y no lo digo en todos los casos, pero en muchos casos, ¿cuántos pendejos no hay en las telenovelas? Sí, sí, y pendejas más todavía, yo creo. No, pues yo creo que está equitativo, ¿no? Para no tener sesgos machistas. Sí, es verdad, pero yo creo que me di cuenta como del país en el que vivíamos cuando nos mandaron en pecero a la escuela como en quinto de primaria y a mí se me hacía rarísimo que la gente me agarraba la cabeza en el pecero, me hacía güerito, me hacían así güerito, como que decía, ¿cuál es, qué pedo? Y ya como que dije, ah, claro, soy el único güero en el pecero, o sea, si era muy... ¿Te has aprovechado de ser güero? Pues de ser guapo más que de ser güero. No eres guapo. Oye, en una entrevista con Jordi Rosado, que quiero que mostremos un fragmento, tú reconoces que aquel escándalo con Lorena Herrera, esta actriz a la que acusabas de ser hombre... Esta actor. Fue, bueno, fue algo totalmente inventado para tener rating. Sí, vale. Déjame que escuchemos eso, por favor. La historia de Lorena Herrera, creo que fue así como un despertar mío en la televisión. Teníamos el programa de Toma Libre, que lo patrocinaba un tequila, y nos pedían de promedio al mes seis puntos de rating. En ese entonces no era nada, güey. Ahorita seis puntos de rating, ¿quién los tiene, no? Pero entrevistábamos a Monsiváis y así, cosas acá, y güey, teníamos dos puntos de rating. Entonces ya nuestro programa iba a salir del aire. Nos dijo el productor, oigan, esta onda va a valer madre, o hacemos algo así que explote o nos vamos a la mierda. Entonces hicimos un programa nudista, invitábamos a Lorena Herrera, y cuando estábamos ahí, Lorena Herrera nos dijo, oigan, ¿por qué no hacemos como que ustedes se encueran y me quieren encuerar a mí? Porque había unos güeyes que sí estaban desnudos, y yo me ofendo, me salgo enojada del foro, y hay unos güeyes ahí de la prensa, y hacemos un escándalo. Bueno, y así, tal cual, se le ocurrió a Lorena Herrera. Hicimos el escándalo, el programa salía como tres semanas después, güey, tuvo como ocho puntos de rating, estábamos nosotros acostumbrados al 2.53. Fue una locura. Ajá, y entonces como que de ahí dije, qué cabrón, o sea, este pedo funciona con escándalos. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior de las cosas que has hecho por el rating, y esta, pues aquí fue cuando te diste cuenta del poder del rating. Ahora, tú te pasaste todo ese Big Brother diciendo, yo voy a probar que Lorena Herrera es hombre. Lo dijiste antes y durante. Hoy, digamos, tú eres consciente del mensaje discriminatorio que había implícito en ese juego tuyo por tener rating. Y no lo siento discriminatorio, ¿eh? No sientes que es transfóbico. Pues, al final de cuentas, el demostrar que es hombre es desenmascarar una verdad. No, no te hagas, estás tratando de degradar a una persona diciendo, a una mujer en este caso, diciendo que no es una mujer biológica, como si eso la hiciera menos. Ok, tienes razón. Pero fíjate, esto a la luz de hoy sería un escándalo, en esas épocas no lo era. O sea, sí era un escándalo, pero no estaba mal visto mi postura, era como, ay, qué cagado. Ahorita sí sería un punto a analizarse. ¿Hoy lo volverías a hacer? Pues no, la neta no, hoy hay miles de cosas que ya no me atrevo a hacer, hasta uno tiene que cambiar su forma de expresarse, ¿no? Hay muchas cosas que dirías en una comida con tus cuates, es más, en el corte decimos unas palabras que ahorita no puedes decir porque tienen una connotación como, sobre todo, irresponsable. Tú te cuidas más de lo que dices hoy. Sin duda, sí. Y te sientes, digamos, víctima de censura o de una cosa de que hay que ser políticamente correctos. Pues, ve, te digo algo muy cagado, cuando yo estaba en Televisa, hacían un evento que se llamaba Espacio, donde iban jóvenes y como que te enjuiciaban, ¿no? Y te hacían preguntas. Todo el mundo me decía, Televisa te censura, no te dejan ser. Y de repente me pongo a pensar, lo que hacíamos en ese entonces, ahorita es impensable, ni siquiera en televisión. O sea, hay cosas impensables hasta en redes sociales. Entonces, la censura ya no viene de una empresa o de alguien que te dice, no hagas eso, sino, pues, como del común de la gente, que ya las cosas mal vistas te pueden cancelar y te puedes volver una persona non grata para la sociedad por haberte referido mal a alguien o a algo o alguna cosa. Entonces, sí da miedo, la neta. Sí, pero a ver, muchos de tus personajes fueron en su momento muy cuestionados. Yo me acuerdo de varios. Sobre todo, digamos, en tu etapa de incógnito entre 2005 y 2008, más o menos. No sé, pienso, por ejemplo, en este personaje changoleón, que era un indigente que tú prácticamente integraste a tu programa. Y ahí tienen algunas imágenes. Y hoy a la distancia, pues, no sé, ¿qué dirías de este personaje? ¿No sientes que de alguna forma te estabas aprovechando de una persona, pues, en situación de calle, de vulnerabilidad? Era sinergia. A ver, pero... Era una relación simbiótica. Ajá, simbiótica. O sea, a él le convenía a grandes escalas salir en la televisión. Changoleón era un vagabundo, o bueno es, que vivía realmente de lo que recogía en la calle o de lo que la gente le daba. Antes la gente no le daba más de 10 pesos quizás en el día y era como apestado. O sea, la gente era como, guacala, qué asco, hueles a pipí. Porque sí olía a pipí, la verdad. O sea, sí era como... Pero ves, estás haciendo burla de un índice. No es cierto. Changoleón se terminaba... ¿Estás riendo de que olía a pipí? No, o sea, me estoy riendo de la situación de Changoleón. Aquí, en este momento, frente a nosotros. Me estoy riendo de la situación de Changoleón, porque por más que oliera a pipí, cuando se volvió famoso, la gente sí le daba dinero, le pagaba 30 pesos por tomarse una foto, lo invitaban a comer. O sea, a Changoleón sí le cambió la vida el haber salido en incógnito. Tú le hiciste un favor a Changoleón. Sí, la neta sí. De verdad. Y te voy a decir otra cosa. O sea, Changoleón en el programa nunca era una figura degradada de que lo tratáramos mal. Al contrario, Changoleón era muy inteligente, era, bueno, fue maestro de filosofía y letras en la UNAM, tenía un chingo de conocimientos, y cuando se ponía a discutir con alguien, lo dejaba callado. O sea, callaba a diseñadores, a modelos, actores. Todo eso en televisión en tu programa. Todo eso en televisión. O sea, Changoleón no salía, Changoleón salía victorioso de sus cápsulas, no salía humillado. Él terminaba haciendo lo que se le antojaba. La neta es que yo casi nunca lo vi, porque siempre mi manera de tener una buena relación contigo ha sido verte lo menos posible en televisión. Pero lo que me llama la atención... Pero, por ejemplo, mi mamá no me regañaba de Changoleón, me regañaba de otras cosas. De Changoleón. Que ahorita vamos a hablar de eso, como de que lo hagan ellas, por ejemplo. Exacto. Pero a ver, Changoleón, que veo que lo defiendes con mucha pasión. A mí me llama la atención este fenómeno en la televisión mexicana, Facundo, en el cual siempre, casi nunca se burlan del de arriba. Casi nunca se burlan del huayzican, del fresa, del pudiente. Casi siempre... Y del millonario. Del millonario. Casi siempre la burla es al pobre. Fíjate cuántos personajes en el humor, en las películas, en las telenovelas, no hacen escarnio del pobre, del jodido. Desde Mimín Pingüín, aquella historieta que existía, el indio Tizoc, la india María, Cirilo en carrusel. Y la Chupitos. Tengo aquí varios. Nakasia y Nacaranda, no sé si las llegaste a ver, de cómo se burlaban de quienes llaman los nacos. Bueno, la lista es larguísima. La lista es larguísima. Al final, Chango León, ¿no crees que contribuye a esa misma tradición de siempre en México burlarse del de abajo y nunca burlarse del potentado? ¿Quién no hacía eso? Es cierto, hay excepciones. Cantinflas no hacía eso. Cantinflas se burlaba. O Andrés Gustavo. Pero en general, hay muchos más que se burlan de los de abajo. Sí, quizás sí también es porque hay mayor población de ese tipo, ¿no? O sea, son mucho menos los adinerados que los pobres. Y al final, pues, es como burlarse de la sociedad. Pero sí, insisto que... Maroma, ¿no? Es maroma. Es clasismo. Sí, sí, pero insisto que Chango León no era burlarse de la indigencia porque a Chango León no lo poníamos a hacer cosas que él no quisiera. O sea, Chango León siempre terminaba ganando en sus cápsulas. Siempre terminaba siendo el que daba clases y el que daba cápsulas. Pero ¿no crees que el humor tendría que replantearse, digamos? Que hay demasiado humor hecho en la misma lógica. Sí, a mí también me da mucha hueva. El humor del naco, me parece como... Hubo un momento que se saturó demasiado. De hecho, yo estaba en un programa que se llamaba Hazme Reír y Serás Millonario y había varios equipos. Y todos siempre se iban hacia ese lado. Yo decía, es que ya me da hueva que todo tenga que ser como hacia lo ñero, hacia lo naco. Ah, qué prestas. Y la neta a mí sí me daba flojera eso, sobre todo porque pensaba que sí había una saturación de que ya todos hacían lo mismo. No, y el problema es que... La parte fácil. Todo esto, al final lo que hace es reproducir el clasismo y el racismo que existe en nuestro país. Y cuánta gente no se ha educado, hoy menos, pero cuántas generaciones no se educaron viendo televisión. No sé, yo creo que te lo estás mamando un poco. O sea, yo creo que te lo estás mamando porque... A ver si te lo estás mamando eres tú. Ese no era yo, güey. Ese no era yo, güey. Pero déjame recuperar este fragmento de Jaime Duende para ver de qué estamos hablando. Ahora sí, ya valí más. Ay, compadrito, si vas a hacer esta gatada, no hubieras hecho nada. Das pena. Mira tu ruca, cómo viene, bendita. Está bien gata. Ay, además cuando llegué pensé que esto era una convención de tonansis. Pensé que los choferes y las sirvientas habían agarrado confianza y se habían sentado en las mesas. Das asco. No, perdonen que no los salude, pero es que a mí la gente morena me da asco. Hola, tío. ¡Hijo! ¡Qué maldito! ¡Te prohíbo que saludes a esta gente! ¡Es mi tío Eva! Ay, tu tío nada, desde ahora van a ser tus gatos. La ley de la vida, hijo. Los blanquitos le damos órdenes a los morenitos. Estás disque a través de un personaje, pero a mí ahí lo que me preocupa es que normalizas el racismo. O sea, yo sé que puedes decir, no, es el personaje, o me estoy burlando de un personaje racista, pero yo creo que mucha gente no lo entiende así. Es una denuncia. No es ninguna denuncia de nada. No te la amantes. Es una denuncia al racismo. O sea, yo estaba haciendo una crítica a la sociedad mucho antes de que la gente se preocupara por el racismo, la homofobia, el clasismo, y todos los sismos que ahora se preocupan. Yo ya estaba haciendo una crítica en ese entonces porque Changoleón era, digo, el duende, era todo lo incorrecto de un ser humano. Por eso siempre terminaba perdiendo y orinado y humillado él mismo. Porque en su mala copa y en su malestar con la sociedad trataba mal a todo mundo, pero al final siempre él salía perdiendo. O sea, en realidad tú eras un militante antirracista y anticlasista a través de Jaime Duende. Y a través de la comedia, mira. Lo entiendo. También te voy a decir algo. ¿Tú crees que la gente lo entendió así? No sé. Quizás sí estaba yo adelantado a mi época. Puede ser. ¿De verdad? Puede ser que si la gente no la entendió es porque mi comedia estaba muy avanzada. Pero así le han pasado a los grandes filósofos en la historia, güey. De repente tienen una idea que es incomprendida y muchos años después le dan la razón a Galileo de que sin embargo se mueve. Ah, órale. No había pensado. Facundo, se compara con Galileo. Déjame ir a una pausa porque Mercurio ya dice que tenemos que ir a corte y que ya no me puedo alargar más. Pero no se vayan. Seguimos. Estamos de regreso en el octágono platicando con el mal llamado Facundo Bueno. A ver, hermano. Este, hay una tendencia, no quiero que sientas como que te estoy poniendo a ti en el banquillo de los acos. No, ya veo. Hay una tendencia en los humoristas de este país a excesivamente recurrir a cosas discriminatorias para hacer reír a la gente, ¿no? Es algo que para mí tiene que cambiar. Está cambiando, creo, lentamente porque nos estamos siendo más conscientes y estamos discutiendo más el tema. Pero está también el tema del machismo y la misoginia de algunas de las secciones que tú hacías. Por ejemplo, cuando ibas a las playas y parecía que tú hasta como que acosabas de pronto a algunas chavas o tu sección esta de que lo hagan ellas, donde básicamente pues eran un montón de mujeres a tu alrededor bailando y mostrando sus cuerpos, nada más como para el disfrute de los hombres, ¿no? Bueno, hoy creo que esto sería muy criticado por un movimiento feminista muy fuerte, ¿no? Cada vez más visible en la vida pública, digamos, ya pasó el Me Too y pones cara de que sí, de que tengo razón. O sea, ¿te arrepientes de haber hecho este tipo de cosas? No, no te arrepientes. Pues, mira... ¿A cuánta gente la maleducas? O sea, yo creo que lo que estuvo mal de eso es que objetivizábamos a la mujer de una forma muy burda. Me acuerdo que mi mamá me dejó un recado en la grabadora que decía, Facundo, si vas a encuerar tipas, también encuerá tipos. Hay mujeres que vienen al programa. Y lo hicimos. ¿Ah, sí? Sí, pero como dos veces no funcionó tanto. No pegó. No dio rating. No dio, sí, no. O sea, sí, pero no nos divertía a nosotros, que éramos puro vato así haciendo el programa. Entonces, no jaló por nosotros. Pero sí, la verdad es que sí creo que en ese caso era hasta obvio que estábamos haciendo eso. O sea, eran desnudos, semidesnudos, injustificados. La sección era de, Facundo, ayúdame a bañar a mi perro. Claro, que lo hagan ellas. Bueno, no era así, era claro. ¿Por qué no mejor? Claro, claro. Y ya, que lo hagan ellas. Y ya, y se encueraban. O sea, era el rating más barato, más burdo y más chafa que podríamos ejecutar, pero pues lo hicimos. Y ahí sí, ahí sí creo que el que, o sea, pecábamos de ñeros, ¿no? Así de incultos. Bueno, no digas ese término porque... Ay, ya cristal, ya cristal. Sí, o sea, ñero en el sentido de corriente. No, no, es que justo eso es lo que me estoy refiriendo, Facundo. No, ese tipo de lenguaje en gente como tú no es lo mismo que en cualquier persona, o sea, porque tú como comunicador tienes una responsabilidad pública. Bueno, pero mi significado de ñero... Las cosas que dices... Mi significado de ñero es como corriente, o sea... Tienes cinco millones de seguidores en Twitter. Y imagínate, aquí nos están viendo como doscientas personas. Entonces, ¿cuántos niños no te idolatran y no van a tomar tus palabras y reproducirlas y seguir reproduciendo los mismos estereotipos, los mismos prejuicios, los mismos...? Bueno, también hay una parte de mí que les puede inspirar a hacer cosas chidas y también puede servir como mal ejemplo. ¿Por qué no tratamos de explotar más las que pueden inspirar a cosas chidas y le bajamos a las otras? Sí, pero también ya cuidarse de no decir ñero para una cuestión de que digo, si estaba ñero, o sea, si hay cosas que digo, pues estuvo ñero lo que hice. Bueno, no lo comparto, pero bueno... Lo sé. Yo quiero mostrarte porque, y para que no sientas que hoy todo es contra ti, hay un personaje que recurre a este mismo tipo de estereotipos, solo que con un humor, en mi opinión, bastante malo, porque digo, tú por lo menos hacías reír, pero... ¿Andrés, mamá, estos chistes? No. ¿Son los de la mañanera? Es un personaje que... Yo quiero que veas las cosas que... El tipo de chistes que hace, nomás para que me des tu opinión. Menos, ¿por qué te cortas el pelo tú solo? ¿Eres pobre? No, no me gusta que me toque el pelo, un homosexual. ¿Qué haces? Comiendo una banana, soy vegetariano. ¿Y por qué te lo comes por la boca, homosexual? Si eres vegetariano, te gusta por el ano. Chicos, me voy de yoga. ¿A qué vas a yoga? ¿A besar penes? Sí, eso se hace de yoga. Besar penes. No sé si este tipo de humor, como de escuelita primaria, a ti te derrisa. A mí me parece patético. Bueno, estos son chistes claramente homofóbicos, pero déjame mostrarte estos otros. Ey, chicos, mi mamá les manda saludos. Tu mamá es una gata estúpida y nos caga a todos. Y me la mamó en tu cumpleaños. Chicos, mi novia no me quiere dar caricia. Dale esto. Es cocaína con yumbina. Si quieres que una mujer seda, sédala. ¿Quieres que una mujer seda, sédala? No sé. Mira, a mí me da tristeza este tipo de humor porque siento que lejos de apelar a la inteligencia, es un humor que no contribuye en nada, que no nos hace mejores personas, que explota lo más pedestre del ser humano. Sí, es dar risa de la forma más barata. Ahora, te voy a decir algo. Creo que le estamos dando importancia a unos personajes que al final tampoco es que van a cambiar el mundo. A ver, los tres esos me caen muy bien. Pero no es que alguien los vea y va a decir, voy a hacer lo que hizo Richo Farrell, voy a drogar a una mujer. O sea, aquel que droga a una mujer para tener la razón con ella, no es porque se inspiró en Richo Farrell, es porque se inspiró en un padre. No, es porque hay un... Le estamos dando... Normaliza. No, no es por eso. Este tipo de cosas. Ni madre, no es por eso, porque la gente no le pegaba a sus esposas porque Jaime Duende lo hacía. Y cuando quitaron a Jaime Duende de la televisión, no dejó de haber violencia. Normalizan ese tipo de prácticas, las hacen parecer como que son chistosas. No, lo normalizan la mala educación de nuestro país, lo normaliza el policía cuando... Y también ustedes. Bueno, puede ser que el policía se inspire que diga, te violaron ahí, pues seguro porque venías vestida... Pero yo no pretendía que tú te pusieras del lado de Chumel, porque yo sí hago una distinción, ¿eh? Lo que pasa es que... Tú te pusiste solito. No, lo que me parece es que le estás dando demasiada importancia creyendo que Chumel va a lograr que la gente cambie en su forma de actuar. Y yo lo único que creo es que Chumel nomás está haciendo reír y ya. No creo que esté ni educando ni maleducando, porque tampoco creo que tenga ese poder. Si tuviera ese poder, ya hubiera cambiado el país. Ajá. Y no lo ha hecho ni lo va a hacer. O sea, sí entiendo que está mal normalizar ese tipo de cosas y reírse porque hay una mujer abusada porque la cedaron y no creo que le dé risa ni a él ni a su familia. Además de estos programas, volviendo a ti, además de estos programas que fueron muy conocidos como los que ya hemos estado comentando, Chango León, Jaime Duende, que lo hagan ellas, etcétera. Hay muchas otras cosas que has hecho que son menos conocidas, aunque a mí me gustan mucho más. Recuerdo, digo, ya lo había dicho cuando hiciste ese programa de migrantes en las Olimpiadas y en los mundiales. En fin, hay varios otros casos. Hoy estás involucrado en temas ambientales, tienes un podcast sobre salud y estilo de vida que se llama Hazlo por la Chela. Está bueno. ¿Te sientes tú más orgulloso de este tipo de cosas que de Chango León o de Jaime? Sí, sí, la neta sí. Yo creo que dentro de mi programa... Ya no necesitas tanto rating. ¿Ya lo tienes o qué? Es que más bien como que ya me doy cuenta que también la gente le gusta esa otra parte positiva donde hablamos de cosas que creo que sí van más con mi forma de pensar. A final de cuentas, muchas de las cosas que hacíamos era como por llenar un espacio y tener un número importante en el rating. Ahora, la neta es que mi público también creció. Ya no le hablo a la misma gente, creció no solo de edad, sino me imagino que también de mentalidad. Y a la gente también le gusta que yo hable con un atleta paralímpico y que se inspire en la historia de cómo un ciego logra ser feliz en la vida. O sea, la gente no solo quiere ver al ciego cayéndose y rompiéndose la cara, sino que también lo quiere ver levantándose y siendo feliz y siendo un chingón. Y entonces, a mí me inspira más hacer eso como para comunicar que lo otro. Por otro lado, también hay una parte muy cierta. Mi programa tenía mucho rating, pero ninguna marca se asociaba conmigo. O sea, las marcas decían, ¿cómo crees que yo voy a...? Hasta te bloquearon. Sí, o sea, ¿cómo crees que yo voy a patrocinar este tipo de cosas? Y también desde el lado inteligente dices, güey, es verdad, ya tengo que comer, no puedo seguir haciendo estas madres. Y luego te das cuenta que la parte que a mí me gusta también es más afín con la industria y con el público y con la gente que me ve. Déjame ir a una pausa. Quiero que hablemos de tu relación con la política, porque de repente hablas de temas de política. Poco, pero de repente lo haces. Vamos a una pausa, ya volvemos. Facundo Gómez Bruer, hablemos de tu relación con la política. Ahí veo yo cosas que me han gustado, algunas más, otras no, otras menos. Déjame empezar por una que no me gustó tanto. A ver. Y luego te paso a una que me gustó un poquito más. Es de 2001 cuando le hiciste una canción al gobernador del Estado de México, a Herubiel Ávila. Con Herubiel, con Herubiel. Es Herubiel, es Herubiel. Es Herubiel, es Herubiel. Hoy quiere pensar en grande para ser gobernador. Y afirmó varios compromisos que nos cumpla por favor. Y así lo voy a hacer. Herubiel, y si es que ganas, pues no te hagas güey. ¿Sabes, Herubiel? La neta es que yo no voy a votar por ti. ¿Por qué, Facundo? O sea, es que yo ni siquiera vivo en el Estado de México. Herubiel. Bueno, dices que no vas a votar por él, pero... No, espérate. Pero, digamos, estás poniendo tu creatividad y tu talento al servicio de un gángster de la política, de la política del Estado de México, priista, este, digamos, lavándole la cara. Mira, hicimos... ¿Eso era una publicidad? O sea, ¿tú cobrabas por eso? No, no. De hecho, yo saqué un Twitter que decía, todas las canciones de las campañas son malísimas. Me propongo hacerle una canción a cada candidato del Estado de México, que eran los que estaban ahí. Entonces, me respondió Bravomena, me respondió Herubiel y Encinas no me respondió. Entonces, Herubiel me respondió, al día siguiente hicimos su canción. Bravomena ese día me respondió y al día siguiente hicimos la canción de Bravomena. Hay una canción de Bravomena. Hay una canción de Bravomena. Ajá, ok. En Encinas lo estuvimos buscando y un día antes de que cerrara las campañas me dijo, ah, sí, hazme mi canción. Le dije, ya no llego. O sea, ¿te das cuenta que le hiciste... le diste muchos votos a Herubiel? Pues, sí, pero también me dio a mí lo que yo quería. O sea, yo lo que quería era hacerle una canción a cada uno. Entonces, a mí me pareció una forma chida también de conocer a los candidatos, porque yo lo entrevistaba, hablaba con ellos y ahí mismo nos poníamos a hacer la canción. Él cantaba, hacía sus partes, le entraban al desmadre. O sea, Bravomena también le entró al desmadre, un poco menos porque es un poco más serio Bravomena. Pero le entró al desmadre, hicimos su canción, le metimos nuestra onda, hicimos el video y salió el video. Pero ahora no te preocupa que los políticos se acerquen a ti de forma oportunista. Sí, pero la verdad es que no jalé con los políticos como para, va, te voy a apoyar y voy a hacer que jale tu desmadre. Pero hay una de tu relación con la política que yo celebré mucho y de hecho creo que ahí sí me sentí orgulloso de ser tu hermano y quiero que la veamos. Uy, está por primera vez. Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México. O sea, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. No mamen, güey. Dan lástima, güey. Dan asco, güey. Pues sí, dan asco y la verdad estuvo espectacular. Eran un chingo además, güey. Me hice de muchos enemigos con ese comentario. La verdad, qué bien que lo hiciste. Yo sí me sentí muy orgulloso, de verdad, de verdad. Pero ¿por qué no fuiste y presentaste también una denuncia en su momento? Porque eso es un delito electoral. Sí, la verdad no se me ocurrió que había que ir a presentar una denuncia. O no confiabas en las instituciones para que... No, ni lo pensé, o sea, ni pensé que estaba bueno. Porque además tampoco tienes pruebas. No te mandan un contrato ni hay una cosa que te esté avalando para lo que vas a decir. Son llamadas trianguladas que llegan de una agencia de publicidad que te dicen que si lo quieres hacer y al final, pues, ¿qué vas a demandar? ¿A la agencia que dijo que hizo? O sea, pero a mí sí me decían, va una camioneta a tu casa con dos millones de pesos en efectivo. ¿En algún momento pensaste...? No, no. De hecho, cuando la primera vez... Ni un segundo de duda. No, la primera vez me dijeron 600 mil pesos, tres tuits. Y dije, no, no, gracias, no quiero, no. Y luego me volvieron a hablar, que un millón de pesos, tres tuits. Dije que no, ya te dije que no. Me volvían a hablar, bueno, ¿cuánto quieres? Y dije, no, pues no, no quiero. Y ahí les hablé a mis hijos y les dije, oigan, quiero decirles esto, güey, está pasando esto. O sea, quiero que sepan lo que está pasando, quiero que conozcan su país. Entonces, ahí menos, güey. Ya que le dijiste a tus hijos, ya, por más que te dijeran, 10 millones, hijos, ¿te acuerdan lo que les dije? Bueno, fueron 10 millones y lo acepté. O sea, y te digo, la verdad, yo pienso que al final la gente que trabajamos en medios de comunicación, lo más valioso que podemos tener es la credibilidad. Y si por 2 millones vendiste tu credibilidad, a la larga perdiste mucho más. Ahora, hay otra que es, bueno, has sido crítico frente al gobierno de López Obrador en el tema medio ambiente. Sí. Y ahí subiste un video que, pues, sí no me gustó el tono, porque creo que la crítica podría haber sido válida. Sí, estaba enojado. Estaba muy ofuscado en la situación. A ver, vamos a recapitularlo rápido. Hola, señor presidente. ¿Qué es lo que nos queda como para seguir cuidando a nuestro país? ¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos, que es nuestra biodiversidad, para tener dinero para dárselo a los ninis, o para tirar a la basura megaconstrucciones y volverlas a empezar? O quizás sí para hacerle el Tren Maya, que se prometía que iba también a cuidar a la naturaleza. A mí, bueno... Faltó la parte que más odiabas, que era, ¿qué se siente darle en la madre a México? ¿Qué siente pasar a la historia con el presidente que le dio en la madre a México? No hubo censura, ¿eh? No, pero era el final, o sea, era lo que venía. Bueno, pero a mí no me gusta porque, primero porque siento que asumiste ahí de forma crítica quizás sin darte cuenta el discurso de la derecha. Cuando dices, por ejemplo, cuando recurres al término nini, que es un término discriminatorio, cuando dices, por ejemplo, que es más importante el medio ambiente, que es lo mejor que tenemos, como si los jóvenes, y que los jóvenes tengan oportunidades, no fuese también importante. No, bueno, pues creo que estás muy equivocado. Pero además esta idea de llamarles ninis, pues cuando no es que porque estén en esa situación, porque no quieren trabajar ni estudiar porque son unos huevones. Eso es estigmatizarlos y me parece que pues no es ni cómo te educaron, ni cómo me educaron, ni... Y creo que no está bien. Y luego en la parte de medio ambiente, yo no sé si tú te pusiste realmente a estudiar un poco el presupuesto ese año, pero hubo recortes en todas las áreas. O sea, en trabajo hubo recortes del más del 30%, en gobernación del 90%, en el sedatu del 41%. O sea, no fue solamente en áreas naturales protegidas. Tengo un minuto. El punto es que si le das en la madre a esas áreas naturales protegidas que de por sí ya tienen un presupuesto ridículo, se vuelve un problema irreversible. Y al final de cuentas la soberanía del país está ahí. O sea, que al rato le vamos a tener que comprar agua a Canadá porque nuestro presidente se acabó las áreas naturales protegidas. Y todos los proyectos que tienen para apoyar a la naturaleza son una porquería. O sea, sembremos vida. Consiste en que la gente tumbe selva para decir, aquí hay selva tumbada, dame unos aguacates para... Y podrías haberlo dicho sin agredir de esa manera. No, no, ni madres. Y la neta me parece ridículo que... Me parece innecesario. No es una cuestión contra este presidente. Son todos los presidentes que siempre dejan el medio ambiente como al último y siempre lo rezagan. Si tú ves el presupuesto hacia el medio ambiente... No, que se disculpe él y que regrese los proyectos que había. O sea, si estoy metido ahí, si voy a las áreas naturales protegidas. Y te pusiste a analizar el presupuesto de regreso de la federación. Voy con la gente que está cuidando la naturaleza y les digo, ¿Cómo está el pedo ahorita? Alguien de la derecha y te dijo, oye, sube un video para chingarte a... Me dio línea de la derecha nomás mi tompiate derecho. Porque además voy con la gente. O sea, he ido a la selva lacandona. He ido al desierto. Tienes 10 segundos para una despedida bonita. Sí. Huevos. Hay que tenerlos para decir las cosas que uno piensa, por más que tu hermano mayor se enoje y te regañe. Seguiré diciéndolo. Muchas gracias, gracias por venir. Facundo Malo. Gracias, buenas noches. Se quedan con Rubén Luengas, quien tiene toda la información en contexto. Adiós. Métanse a YouTube, a nuestro canal. Ya tenemos más de un millón de suscriptores y vamos por dos, por tres, por cuatro. Qué chingón. Buenas noches. También vean el mío. Adiós. Adiós.